y forman parte de este espectáculo son Santiago Bonilla, Diego Pérez, Paula Costa, Agustina Catoira, Elías Santos, Marcelo Vega, Lucas Cabrera, Camila Morales, Fara Carreiras, Aldana Paredes, Candelaria Rivero, Matías Márquez, Melina Torres, Florencia Bonilla, Luciana Arevalo, Melanie Paredes, Chiara Cabrera, Arianna Rivero, Pacundo García, Agustina Pérez, Juan Rivero, Alena Chiribón y Lucas Valiente, Bombo, Platillo y Redoblante, desde la Federación del Vidrio llega, Murga, Diablitos Verde. El tiempo pasa y la murga canta, no importa cómo, cuándo ni el lugar, mientras haya un niño y una niña que la quiera, la murga volverá una vez más, a cantar por cada barrio, a dejar los baldes abollados, a ser refugio de unos cuantos y arma blanca de otros tantos. Murga, sos mi voz, Murga, sos canción, Murga, sos el sol. ¡Murga, sos mi amor! La, 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 la. Otra vez regresada después de un año de espera, de сум decirle la promesa, dale murguita, ponete a cantar. El que vos sos mi hogar y además son mi escuela, basecia por mi venas, es el que conozco tu zona. Acá somos actores y cantores, personas que fugaces Y gracias a tu magia vamos inventando otra realidad Gracias a tu magia hoy nos volvemos a encontrar Y con mis amigos hoy puedo ponerme a cantar Másica tu herencia la que me trajo a cantar acá Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento cada día también eres Tuya la culpa de que vuelva el carnaval 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Siempre tiene lo que le falta a mi vida si no viene El swing que me hace cada día deliria ¿Qué más puedo decirte? Mi corazón va siempre a marcha a cambio Pero lo que yo siento es que sin ti estoy muerta pues Murga Voto mi amor Dale de Murga querida, pintaste de esa cara y llena de alegría La calle de tu barrio con serpestina, te esperan pa' cantar Aunque alguna vecina se queje de que lo muriste no afina Pero eso ya no importa, es nuestro tiempo y es nuestra hora De cantar, de osar, de buenas noches Cantar, un gusto cantar, una vez más En esta fiesta popular A un par de amigos un día Y en una esquina canturrear Los besos de la más querida La que su infancia le marcó La que aprendió en un tablado La que dice nunca calla Y entre carcajadas Sale a cubretear una vez más La que siempre va a colgarla Con alegría todo el lugar Dale marcha atrás Vete a noche cantar Nunca se llevan a fiesta A la noche alegría De nuevo a su casa Al carnal Volvieron los diaditos de nuevo al carnal Bitácora, día uno Hoy emprendo mi viaje Objetivo, recolectar lo que hace feliz a las personas Si me esfuerzo lo suficiente Y tengo éxito Podré crear la receta Para hacer feliz a todo el mundo Así que, que no se diga más ¡Que comience el viaje! ¡Vamos! ¿Y ustedes quiénes son? Nosotras somos vos ¿Y? Sí, somos vos Vivimos en tu cabeza Somos como los sentimientos intensamente O sea Que cada uno Es un sentimiento Bueno No somos como los sentimientos intensamente Tenés que aprender a explicar mejor las cosas Si no Nosotras no vamos a poder explicarte lo que somos Pero Ahora es mi culpa ¿Qué, qué, qué? A ver Para que nos entiendas Somos como una murga Formada por muchos y muchas versiones de dos Ahora entendí Ahora entendí ¿Ustedes me van a acompañar entonces? ¡Sí! Pero entonces vamos, que se nos va el tiempo Desde hace un tiempo Que yo vengo viendo Como mucha gente Ya no está sonriente Por lo cual yo he decidido Salir A buscar una receta Pa' reír Que si no existe yo la invento Si puedo regarla por todo el mundo entero ¡Vamos! ¡Vamos! No perdamos más el tiempo Hay que estar atentos Bien despiertos Mati, Mati, despertate Estamos en medio del viaje Ay, pero lo que pasa es que es muy temprano Dale, no seas vago Hay que empezar la búsqueda Hoy esta murga es una brigada Que sale en busca de la alegría Una tarea muy complicada Una misión pa' las elegidas Y humildemente vamos a aceptar No se preocupe usted vecino No se preocupe usted vecina Nada puede malizar No, Ulises Ni siquiera empezamos Y ya hicimos todas las cosas mal Pero tranquilo, Mati Que fue una cosita de nada Aparte, seguro que nos sale bien Si vos sabés que tenemos todo Para que nos salga bien ¿Estás seguro? Antes de empezar el viaje Debemos asegurarnos De tener lo necesario Para así no darnos cuenta La mitad Del camino Lo que no va a faltar Y debamos regresar Ya guardamos un cambio de ropa También el cepillo, el diente Un par de botellas de agua Protector solar Y algo pa' comer Y ya está Estamos ready Y ya sabés Pero no, Matías ¿Cómo que estamos ready? Significa que estamos pronto, mamá Lo que pasa es que estaba difícil Arrimar esa parte Y eso entraba como a Ron Ay, como a Ron Habla bien, por favor Guacho, de porquería Para Aparte, vine a avisarte Que te faltan un montón de cosas todavía Con la ayuda de mamá Completamos el equipaje Agregamos una pelota También un mazo de cartas Por las dudas Deje en el carro Y no alguno se aburra Listo, ¿no? Ya me puedo ir Vení para acá Otro par de championes Y también una chanqueta Por ti pasas por la playa Agarraste una toalla Y acordate Que al agua no entras Y no hay un grande Pero entonces, ¿pa' qué voy? Si después no me voy a poder meter Que los miro, los miro Otro botella de agua Y también una campera Un pata borro de lana Un pata borro de lana Y para los tapabocas Un buzo de lana Y un gorro para el sol Sobre de dormir Y por supuesto un colchón Un par de cositas más Y dejo que se vaya yendo Si seguís sumando cosas No voy a poder moverme Y no entiendo Cómo hacer para que la mochila Entre todo lo que estás metiendo Bueno, ya me voy, mamá Ya voy bastante completa Hay que aprovechar el día No quiero perder más tiempo Dame un beso Chao Chao, mamá Chao, mamá Después contame por WhatsApp Cómo andan por acá ¡No, para, Matías! ¡Te olvidaste de esto! Gurises, ¿podemos empezar el viaje? ¿En qué vamos? ¿Caminando? ¡Ay, no, ay, no, no! ¡Qué pereza! Tenemos que conseguir Algún medio de transporte Bueno, Gurises Miren lo que conseguí Automático y todo Saño Veste Un pasito pa'l fondo Por favor, ahí ¿Vos andate la mochila? ¿No la estás escuchando? ¡Eh, querés tirar un pedo! ¡Sí! Vamos de paseo Pim, pim, pim Por Montevideo Vamos, vamos Iremos diciendo Lo que es, muchacho Lo que vamos viendo Por la ciudad Hoy vamos a viajar Y lo que hay Le vamos a contar Por la basura que hay tirada Vamos a viajar Y lo que hay Le vamos a contar En estos años Es algo que se ve y no se puede negar Y vemos tanta gente que duerme en la calle Que se nos parte el corazón solo al mirar Hay que aplaudir hoy a las ollas populares Que siguen cocinando para así lograr Que aunque el número de gente crece y crece El hambre un poco al menos se puede achicar Por la ciudad Hoy vamos a viajar Y lo que hay Y lo que hay Que lo van a implementar Después contame Donde va que la del arte En esta nueva escuela Que a noveno va Perdón si nos pasamos Porque de esto opinamos Pero aunque seamos chicos Muchas cosas las notamos Desde hace ya unos años Que las cosas han cambiado Para la educación Y eso a mí me ha afectado Antes de rica merienda Comía en la escuela Ahora si no llevo Algo no como yo Este año del liceo De paro, paro pasó Esto no sería así Si está bien la educación Educar Solamente me quiero Educar En un sitio donde realmente pueda expresarme No en un lugar donde casi no hay arte Educar Que realmente sea Educar Que no sea cambiar cosas así de la nada Si tanta gente se opone Hay que escucharla Educar Mati, 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 Mati Tengo que ir al baño Justo ahora, Juancito Estamos acá Estamos muy apurados Sí, la verdad que sí Bueno, dale, andá Che, pero apurate Por favor, este loco Yo te noté poco, ¿eh? Buenas Un boleto de una hora, por favor No, cabeza, te confundiste Esto no es un oñigo de línea ¿Cómo que no es un oñigo de línea, flaco? Estás parado en una parada Ahora voy a llegar tarde ¿A dónde vas? ¿Te sigamos? Sí, muchas gracias Pero tienes que estar ya Dale, en cinco minutos En cuanto vuelva un compañero No, no, no Cinco minutos no tengo, flaco Pero qué tanto apuro Tarde Es que se me hace tarde Mejor me voy a bajar Para no perder más tiempo Y tomarme el de atrás Ya se te fue Ya se Tarde A mí se me hace tarde No tengo ni tiempo Para responder a sus preguntas Tengo que ir a otro lugar Se me hizo tan tarde Pero tranqui Que ya te llevamos Es que a un compañero Estamos esperando Parar el reloj No se puede lograr Espera cinco minutos Nada más No tengo cinco minutos Para esperar Capaz que cinco segundos Puedo aguantar Hace una hora Que estamos acá Parar tampoco da para exagerar Yo Fueron cuatro minutos Yo Nada más Exagerado Exagerado Fuiste vos con ese sol Exagerado Yo no soy exagerado Flaco ¿Sabés qué? Me voy corriendo Que seguro llego antes Que con todos ustedes ¡Fua! Está rico Loco este tipo Sí Igual yo lo entiendo ¿Sabés? Porque mirá Yo me levanto Sí Voy a clase Después Cuando salgo de clase Voy camino a clase de karate Y en el camino Como algo Después tengo clase informática Y de inglés Recién después Llevo a casa Hago los deberes Con suerte ¿Puedo jugar algo? ¿Cómo? O sea Ven no Y me acuesto Porque al otro día Te voy a hacer lo mismo No lo había pensado Yo también Si somos la misma persona Mati ¿Y por qué no hacemos menos cosas? Porque nuestro padre Piensa que es mejor así Me molesta Que el adulto Piense Eso Que tengo que utilizar Todo mi tiempo Ocupado Con mil y una cosas Siempre corriendo Me cansé de todo esto Ya no quiero ser igual al reto Porque todas las cosas Que importan Merecen su tiempo No es que no quiera hacer nada Es que me parece una macana Tener que estar corriendo todo el tiempo Atrás del reloj Si no me pasa nada Por tomarme dos minutos Pa' hacer lo que yo disfruto Pa' hacer lo que yo disfruto En vez de estar corriendo en la vida Pa' poder cumplir Con toda mi rutina Hoy en estos tiempos Ya no nos queda tiempo Para tener momentos Que parezcan eternos Los saldos de Guasacro Siempre los acelero A mí me gustaría jugar con mi viejo Pero hay muchos días Que casi ni los veo Y siempre me dicen después Ahora no tengo tiempo Ya no puedo hacer nada Pero quizás mañana No podamos sentar un momento Para discutir Qué hacer en la semana Y así ponernos de acuerdo Para no vivir corriendo Hacer las cosas que más nos gustan Algunas que no Y compartir riendo Escuchame una cosa, Matías Vení, acercate para acá Viste que tengo una rodilla media rota Escuchame, viste que estábamos hablando De todo esto del tiempo Y cómo lo usamos Y todo eso Y yo me hice una pregunta, ¿no? Sí ¿Cuándo vamos a empezar a hacer la receta, Matías? Digo, así nos perdemos más tiempo Ya vamos, ya vamos Hay que empezar a recolectar Ya vimos lo que hace mal a las personas Así que eso no puede estar en la receta También vimos que estar haciendo cosas todo el tiempo Puede hacer que no las disfrutemos Así que hay que empezar a sumar cosas positivas a la receta ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ya sé Curice, vengan A ustedes ¿Qué les hace felices? A mí me hace feliz cantar y tocar la guitarra Muy bien ¿A vos? A mí me hace feliz leer Ah, ¿y a vos? A mí me hace feliz ganar Pará, no podemos poner eso en la receta ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque ganar no es lo importante Y es lo que a mí me hace feliz Aparte, ni vos ni todos ustedes se han lo superado Porque claro, salimos los diablitos verdes Murga que no sale a ganar No sé, a todos nos gusta ganar No digas que no Por favor Esta murga también Se ilusiona con poder ganar Aunque sea una vez Desde el 2003 Que no vemos ni el primer lugar Ni el dos, ni el tres No lo entiendan mal No lo entiendan mal Este grupo no sale a ganar Aunque les gustaría Pero no hacemos ni casting ni nada Cualquiera que quiera Entra en esta familia Es que hay que ver Mucha gente dice Todo esto es un encuentro Otra gente dice Lo importante son ellos Pero la verdad es que hay pocos conjuntos Donde el espectáculo lo hagan los niños Tienes poquitos Te ganas con suerte una mención Desde el cuarto del quinto Y además En la devolución siempre está todo lindo Te dicen que sigas por ese camino Para que después cuando llegue el concurso Te corrijan cosas que no te dijeron Y no de lo nuevo Te corrigen lo que habían visto Pero que aquel día Por algo Pero no sé por qué Lo mintieron Lo mintieron No entiendan mal Nuestra queja es que lo que nos dicen No lo hacen verdad Porque al final El nombre de encuentro Es solo un libro No es así en realidad Es como el gobierno Es como el gobierno Si tenés tanta gente quejándose Hay que escucharla Creo que no hay ni un solo conjunto Que de este formato No haya dicho nada Pero Burice Está todo negativo Todo mal ¿Para qué salimos al final? Porque al final A pesar de que está lleno de defectos A pesar de todas tus contradicciones Te sigo queriendo Y es que sigo creyendo Que lo que me hace feliz Es cantarte Y como un día dijo el maestro El camino es la recompensa ¡Vamos! Pero si gano no me quejo Y saben qué Hay que agradecerle a nuestros padres Que nos apoyan Cuando vamos a competir A algún lado Aunque esté 52 pesos El boleto de Bondi 250 pesos La entrada de promesa ¿Dónde la viste? ¿Qué está el canario acá? Por favor Y además Porque Además Que somos malasos ¿No? Porque Y después de tanto palo Hay que agradecerle al viejo Y a la vieja Que nos bancan Aunque no seamos tan buenos Este tipo para el fútbol Que malasos Como el solo Pero el padre Va y lo lleva Y le grita A ese mi pollo Acá tenemos otro caso Que malasan Todos lados No anda Ni para el fútbol Ni para el boyle Ni al manchado Pero la madre La lleva Y le tira Pa' delante Y le dice Que algún día En algo va a destacarse Che vos no te hagas el vivo No se está matando palo Acordate que palo No, palo A que ando volando Nunca anduviste volando No hagan caso a lo que dice Anda medio resentido Si lo vieran Jugar al fútbol ¿Sabés qué? Lo único que dirían Vete Tiene pinta de buen tipo No se peleen gurises Eso sí que no está bueno Compitamos compartiendo Que nos gusta lo que hacemos Si compito con amigas Hay que ver el lado bueno Si pierdo me alegro Por ello Muy bien cabeza Jugaste espectacular Son gran Si yo gano Le va a boceo Tomá, tomá, tomá Tíganle Y por goleás Sí, mago Mati Ya sé Y si tratamos de tomar más ejemplos Ya vamos Estábamos en eso Ya les sigo preguntando ahí Pero yo iba a preguntarles a ellos Son mucho más Y vamos a agarrar más ejemplos Pa, qué crack soy, eh Pero si la vida fue mía Pero no somos la misma persona Bueno, vamos a bajar A preguntarle a la gente Dale Vamos Hay que hallarla Capaz que todos juntos Podemos encontrarla Vamos a buscar Diferentes ejemplos Para armar la receta Dale Juntos podemos Decimos que te da felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Vamos a probar Hacer lo que digas Párennos esta noche Llena de felicidad Ahora Párense todos Todos, todos Platea alta Todos, platea baja Todos arriba Todos arriba Miren, tenemos una coreo para enseñarles Para que nos acompañen En la primera parte hacemos Decinos que te da felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Y en la segunda parte Invitamos los ejemplos que ustedes nos den Vamos Decinos que te da felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Vamos a probar Hacer lo que digas Párennos esta noche Llena de felicidad Buenas noches Esta noche hermosa Román Collazo Te vengo a preguntar Hay una pizquita Para sumar a la receta De la felicidad ¿Qué le hace feliz a usted? Le gusta correr Muchas gracias, Mau Vecinos que te da felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Vamos a probar Hacer lo que digas Párennos esta noche Llena de felicidad Buenas noches Acá, mi gaso Del Ramón Collazo No, saquete la vergüenza Por favor Acá, para sumar la segunda Ahí Muchas gracias Para sumar a la felicidad Ahí ¿Qué le hace feliz a usted? Le gusta jugar al básquetbol Muchas gracias, amigo Te lo ven Vecinos que te da felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Vamos a probar Hacer lo que digas Para irnos esta noche Llena de felicidad Se va a la última La murga va subiendo Para ver cómo lo hace La gente de abajo Y bueno, para liquidar acá La mejor necesito, eh Allá arriba Para liquidar acá ¿Qué le hace feliz a usted? Mi familia ¿Comer pescado? Viniste de nuevo, Luis Y si no te va a gustar Comer pescado Pediste 400 kilos Por favor Muchas gracias Decido que te dan felicidad Nosotros lo anotamos Y a la receta va Vamos a probar Hacer lo que digas Para irnos esta noche Lleno de felicidad Urise ¿Saben que me di cuenta? No vamos a encontrar la receta Para ser feliz A todo el mundo Porque a todos nos hacen felices Diferentes cosas, ¿no? Y en estos tiempos de tristeza Cada una debe encontrar Su propia receta Compartirla y disfrutarla Porque en definitiva De eso se trata, ¿no? No hay receta Pa' encontrar felicidad Cada persona Su forma lo será Si bien podemos encontrar Las coincidencias Habrá muchas diferencias Que nos pueden alegrar Si bien podemos encontrar Las coincidencias Habrá muchas diferencias Que nos pueden alegrar Y no quiere decir Que eso esté mal Ser diferente a cada quien Lo hace especial Y en estos tiempos Hay que intentar juntarse Entre muchos Abrazarse Y compartir coincidencias Y en estos tiempos Hay que intentar juntarse Entre muchos Abrazarse Y compartir coincidencias Mientras lo que me haga feliz No ataque a nadie Dolor ajeno No tendría que alegrarme Que la tristeza Solas es un monstruo grande Pero de muchos Imposible no ganarle A mí me gusta comer Mandarina al sol Y a mí tomar un matecito Caminando Y si un día Las dos cosas Las juntamos Nuestra receta Creamos Para hacer felicidad Quizás un día Podamos juntar más cosas Y entre todos Y entre todas Compartir felicidad Por eso esta fiesta Es tan especial Es coincidencia De lo que estamos acá Nos llena el alma Y nos brinda un espacio Para canturrear un rato Y decir nuestro pensar Nos llena el alma Y nos brinda un espacio Para canturrear un rato Lleno de felicidad Que la tristeza Solas es un monstruo grande Pero de a muchas Imposible no ganarle Juntemos nuestras voces Para así contarle A la tristeza Que acá no se rinde nadie A la tristeza Que acá no se rinde nadie A la tristeza Que hay murga Pa' enfrentarle Voy a cantarte esta noche Para agradecer Lo que hiciste por mí Voy a intentar devolver Un poquito de todo Lo que recibí Fuiste en mi patio De escuela Vos sos el lugar Donde pude decir Sos esa amiga perfecta Vos sos ese amor Que me llevo hasta el fin Mi grito se transformó En murga Y con vos aprendí Que no importa qué Siempre va a existir Un lugar Para cantar Un rato Si quiero volver Me llevo guardada En el alma Tu frase Que siempre promete Volver Me llevo guardada En el alma Tu frase Que siempre promete Volver Crescí a tu lado Aprendiendo Me llevo momentos Donde fui feliz Momento de risas Y llanto Momento que solo Con vos compartí Me llevo la magia infinita Que me genera Cuando puedo decir A cualquiera que me pregunte Que yo soy purguita Y es gracias a ti Mi grito se transforma En murga Y con vos aprendí Que no importa qué Siempre va a existir Un lugar Para cantar Un rato Si quiero volver Me hiciste encontrar Una parte de mí Que necesitaba conocer Sos como la lluvia Que riega la flor Para que yo pueda florecer Y ahora que toca partir Te prometo Que no volveremos a ver Yo sé que crecer Tiene eso Que a veces Hay que soltar Lo que hace bien Me llevo guardada En el alma A tu frase Que siempre promete volver Me llevo guardada En tu nombre En el mío Gracias Por aparecer Yo Me llevo guardada En tu nombre En el mío Gracias Por dejarme ser En un rincón De la teja Un lugar Tan remoto Como tan abierto Para quien quiera Hacer oír su voz Dicen que se ha escuchado Sonar Cuanto bombo Platillo Y redoblante Puede existir Es un lugar Tan mágico Que los lugareños Le llaman familia Dicen que los Más grandes Intérpretes Por desafinados Que sean Han cantado En su coro Que deslumbra alegrías Este lugar No es un simple Establecimiento Es un sentimiento Donde las personas Más pequeñas E indefensas Se transforman En guerreros Que defienden Su felicidad Y la de todos Y todas Se dice Que son protectores De la vida misma Y que cuando Hacen rugir Sus voces Nada los detiene Ellos y ellas Acompañados Por quien quiera sumarse Saldrán a dar batalla Un año más A demostrar Que no son Solo una murga Que nos suele ganar Son una familia Mágica Son una romántica Y épica Historia de vida Y que juntos Y juntas Tomados de la mano Cantarán por uno Y mil años más Canción y amor Que despertó Para cantar por la mitad Y agradecerte una vez más Desde la teja ya se empieza a escuchar Siempre soñé tener la cara pintada Y mi frase no lo quería Desde que te encontré se volvió mi necesidad Y no sé qué haría sin esa esquina Sin esa risa, sin tu bajada y de pedida Llegar a los ensayos y a la chiquita ir a saludar Que se queja cuando destapinamos Pero es la primera en alentar De llegar a Lalo y de bordar de agradecimiento Porque la burla sigue saliendo Y no da un espacio para ser aquí Decir los versos que quiero decir Aprender a tocar un redoblante O a cantar como hacían antes Hoy te canto a vos, burla linda Por dejarme ser parte Esta fiesta que es lo más grande que hay Me hace sentir que vuelo, me hace delirar Cuando escucho sonar tu batería En esa esquina de la ceja una vez más Quiero encontrarme pronto para ensayar Que el galvinite vamos Que empiece la alegría Alguien que tu magia cerca no sintió No va a entender por qué te canto a vos Si vos no vales nada Murga ya, sabes cuánto te quiero y te lo digo igual Sabes que en mi alma siempre van a estar Sonando y resonando tu bajada Murga ya, sabes cuánto te quiero y te lo digo igual Que el galvinite va a tener a tu lado Una llave suena al fin Aunque esté cansada Ella nunca falta Y tu casa vuelve a abrir Y con una sonrisa recibe A todita lagurizada Anda bajito alguna letra De alguna vieta retirada De alguna retirada Que por ella y por las otras Que no importan la derrota Por los padres Los amigos Vuelvo siempre acá Que vivan por siempre Que nunca falle Una murita de gurises en la calle Que se deja el alma por volver Y que en cada rincón Rezo en esta canción Murga querida, yo te llevo en el alma y no No sé qué haría sin tu amor Gracias a vos Nunca van a faltar gurises cantando su canción Gracias a vos En la teca siempre voy a encontrar mi fascinación Gracias a vos Como cada año una vez más puedo prometer Que si un niño o niña canta lo que siente Por siempre un diablito verde Un diablito verde Va a volver No sé qué haría sin ti otra vez Te canto al barrio esta melodía Cantando hasta el amanecer Hoy los diablitos se van a vestir Prometen otra vez volver Deja la vida en un escenario Que aunque su voz te esté marchando Estás a cantar En otro carnaval No sé qué haría sin ti otra vez No sé qué haría sin ti otra vez Te canto al barrio esta melodía Cantando hasta el amanecer Hoy los diablitos se van a vestir Y te prometen volver Prometen otra vez volver Deja la vida en un escenario Que aunque su voz te está marchando Estás a cantar En otro carnaval No sé qué haría sin ti otra vez Deja la vida en un escenario Deja la vida en un escenario Deja la vida en un escenario Cantando hasta el amanecer Hoy los diablitos se van a vestir Prometen otra vez volver Deja la vida en un escenario Bien fuerte el aplauso Para estar despidiendo Murga diablitos verdes Ap regardez Bien ¿Por qué? Después Ocho T bạn Es decir Weil Na En Gracias.